Que onda amigos como estan? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un dia bastante bastante bueno, pero no tan bueno como las noticias del dia de hoy hace mucho que no teniamos noticias de Halo Infinite y ahora si por fin vienen muy muy buenas noticias estas noticias nos van a decir cuando sale la beta de Halo Infinite, fechas aproximadas, requisitos que tenemos que tener para jugar la beta de Halo Infinite y tambien ciertos pasos que tenemos que seguir para estar en el programa de Halo Infinite Insider y ser parte de la beta recuerden no todos vamos a poder tener acceso a la beta, entonces esten muy atentos a los pasos que tenemos que seguir para así ser seleccionados y tener la oportunidad de jugar la beta de Halo Infinite, así que vamos con el intro y les explico todo paso a paso Bueno amigos hubo una nueva actualización en Inside Infinite, que es como el Inside de Halo Infinite en el cual nos explican un poco mas a detalle las cosas 343 nos señalo que tiene la intencion de permitir a los jugadores que prueben Halo Infinite antes de su lanzamiento pero según el productor de Halo Infinite Sam Hanshaw parece que necesita seguir algunos pasos para lograr esto sin duda tener la posibilidad de probar anticipadamente Halo es una gran oportunidad para varios jugadores Halo Infinite beta no se trata de poder ver el estado del juego, sino también poder contribuir a mejorarlo por supuesto no todos los que sigan los pasos van a poder probarlo será una selección de usuarios por la que deberán de contar con algunos con cierta suerte con todo, después de todos los detalles de la ultima actualización de Halo Infinite pudimos darle una mirada a muchos de los aspectos del juego, además de que se nos anunció que el 90% de los elementos del sandbox de Halo Infinite ya están terminados ahora, como jugar Halo Infinite beta y como son las suscripciones, fecha de inicio y mas cosas bueno, la beta de Halo Infinite se va a hacer por medio de un test flight, un vuelo de testeo son periodos de tiempo en los que 343 proporciona a los Halo Insiders acceso a una versión de prueba del juego estas pruebes suelen durar alrededor de una semana o dos semanas y están activas las 24 horas del día pero algunas pruebas en el pasado también se realizaron en días específicos en momentos específicos el contenido está disponible en cada prueba puede variar ampliamente según lo que 343 quiera probar con nosotros eso quiere decir que va a variar modos de juego, armas, jugabilidad, distintos tipos de cosas y podemos probar vehículos, modos de juego, o sea de todo dependiendo de que es lo que quiera probar 3.3 es lo que nos va a dar a probar en la beta bueno, Halo Infinite beta está programado a través del programa de Halo Insider sin embargo, dado a esto, Halo Infinite está programado para lanzarse hasta el otoño del 2021 sospechamos que Halo Infinite beta comenzará en el verano del 2021 incluso posiblemente comience a finales del mayo del 2021 aunque más o menos probable, si deseas estar en la lista de los testers vas a tener que registrarte en la beta bueno, como vamos a tener que registrarnos en la beta bueno, para eso vamos a tener que meternos al programa de Halo Insider el sistema oficial de 343 para probar las próximas experiencias de Halo y se demostró ser muy efectivo con Master Chief Collection tanto los jugadores como de PC, tanto como los de Xbox pueden registrarse en el programa y dado que Halo Infinite se lanzará en ambas plataformas es probable que las pruebas se realicen en ambas plataformas para el juego un dato relevante es que la información y las preguntas estarán en inglés bueno, aquí vienen unos pasos para que lo puedan hacer bastante sencillo y es para darnos de alta en la página de Halo Infinite y ser un Infinite Insider vamos a tener que seguir los siguientes pasos uno es visitar la página de Halo Insider esta página se las voy a dejar abajo en la descripción para que puedan entrar y van a tener que registrarse para los que no se han registrado nunca les va a pedir su cuenta de Microsoft y van a tener que decir que son mayores de edad para administrar el programa aparecerá un cuestionario sobre la ubicación y zona horaria de la experiencia de los juegos de Halo al terminar presionarás continuar e indicarás que si eres jugador de consola en caso de ser jugador de consola luego llenarás una información sobre tu consola o de PC y deberás de llenar un formulario de tu disponibilidad para las pruebas de juego eso es para que te asignen una hora en caso de que estés jugando en PC o en consola cuáles son las horas en las cuales podrán liberar la beta y por último deberás de completar el inicio de sesión y te enviarán un mensaje a tu correo en el cual deberás de terminar el formulario y tendrás ya la manera de verlo yo en pantalla les voy a poner como es que se ve una cuenta de Halo Insider como ven estamos en la compu y ya estamos en la página de Halo Weapon de Halo Insider aquí está, este es el link que les voy a dejar en la descripción y ahí dice Become Insider lo que vamos a hacer es iniciar sesión como ven yo ya tenía mi sesión iniciada y aquí nos van a decir todo lo que ya tenemos desde cuando somos Insider el tiempo que llevamos jugando si jugamos en PC, si jugamos en consola los tipos de Halo que hemos jugado cuánto tiempo le hemos destinado todo lo que hemos probado a lo largo de toda la saga de Halo ese es como se ve un perfil terminado y así es como se debería de ver su perfil después de terminar todos estos cuestionarios así que una vez teniendo eso ya tendremos Insider de Halo Infinite bastante sencillo pero no es el último paso ese solo es el primero el siguiente paso adicional que vamos a tener que hacer para tener acceso a la beta de Halo Infinite es que también tenemos que ser parte del Xbox Insider esto solo si quieres jugar o hacer la prueba dentro de la consola que va a tener que ser forzosamente un Xbox Series S o un Xbox Series X contando que lo quiere ser un Insider de consola para eso vamos a tener que buscar la aplicación que se llama Insider Hub y vamos a tener que abrirla seguir todos los pasos que indica la aplicación hasta quedar registrado dentro del programa yo ahorita en pantalla les voy a dejar como es que se ve una cuenta de Halo digo de Insider Xbox como ven aquí estamos ya en el Xbox en la parte principal y vamos a estar buscando como es la aplicación simplemente ponemos Insider en el buscador y vamos a ver que del lado izquierdo ya sale Insider Xbox nosotros iniciamos y una vez que tengamos una cuenta como es mi caso ahí abajo del lado derecho dice tiempo en el programa dos años, dos meses yo llevo bastante tiempo siendo Insider pero para tener acceso a la beta vamos a tener que ser Insider de este lado así como tenemos esto disponible de juegos en esta zona nos saldrá disponible la beta de Halo Infinite el día que la vayan a sacar entonces tenemos que ser parte de Halo Infinite Insider y de parte de Xbox Insider una vez que seamos parte de los dos vamos a poder ser tal vez seleccionados para la beta de Halo Infinite van a ser seleccionados solo un puñado de personas no todos vamos a tener acceso a la beta lo cual es un poco triste pero vamos a tener que tener estos dos requerimientos para poder probar la beta si no somos parte ni de Halo Infinite Insider ni de Xbox Insider probablemente ni siquiera podamos tener acceso a la beta entonces de preferencia tengan sus cuentas ya preparadas para que el día que estén anunciando que va a haber betas ustedes sean de los primeros que puedan ser seleccionados ya que sus cuentas tienen cierto tiempo de antigüedad bueno amigos esa es la manera en la cual vamos a poder tener acceso a la beta de Halo Infinite como ven se espera que sea pronto este año ya en menos de un par de meses y tenemos que tener esos requerimientos para poder probar el juego si este video te ha ayudado y es de verdad de mucho tu ayuda me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos para que sepan como es que podemos ser todos testers de esta beta y sacar todo esto adelante para que toda la comunidad pueda probar esa beta o lo más que se pueda ya que todos van a estar pidiendo un feedback de como se sintió en la beta si se sintió bien el multijugador si se sintió bien la manera de jugar y todo eso para que en la versión final tengamos la mejor posibilidad y la mejor experiencia de juego amigos yo estoy muy emocionado con esto son muy buenas noticias espero que también les haya emocionado ustedes tanto como a mi y los que son desde Halo que vienen a mi canal desde Halo orala si esperen que va a haber bastante Halo Infinite en el canal espero este video les haya gustado ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y suscribiéndose al canal yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye